Bienvenidos a Lima, capital de Perú. La superfinca de Santa Eulalia dispone de piscina climatizada llena hasta un lago. Y aparte de todo eso, vais a tener la suerte de celebrar mis treinta añazos. A Carlos lo ha matado esta noche. Y lo único que sé es que yo no he sido. Yo tampoco. Ni yo, obviamente. ¿Qué miran? Ya no lo hice. Nos van a acusar a todos de asesinato. ¿De verdad pensáis que ha sido uno de nosotros? Yo soy el responsable de encontrar al asesino de Carlos. Así que empiezan a hablar. Yo ya no tengo dudas. Ha sido Victoria. En más de una ocasión me comentó lo bien que estaría sin su hermano. Falsificó la firma al saber que Carlos nunca entraría en negocios con él. Y para eso necesitaba a Carlos bien muerto. ¿No es eso un móvil de asesinato? Aquí no vive nadie en kilómetros a la redonda. Si llamamos a la policía nos van a acusar a todos. ¿Quién fue el último en ver a Carlos con vida? Sé quien lo hizo. Así que hay un asesino entre nosotros. Bueno, parece que cada uno ha vivido una historia distinta. Qué amigos, ¿ah? Sí. No vive nadie dentro. Loaland te, nuevo.